El plan B de López Obrador es con B, con B de burdo, porque legaliza el fraude electoral. Es con B, el plan B, con B de bodrio, porque destruye la democracia. Es con B de burrada, porque va a despedir a los profesionales. Es con B de brutalidad, porque va a dejar al INE sin recursos para poder hacer trampa. Es con B de barbarie, porque Morena permite que el crimen organizado ponga y quite candidatos. Es con B de bribonada, porque es un fraude para robarse los votos. Es el plan B con B de boa, para engullir el padrón electoral, estrangular el padrón electoral. Es con B de boicot, contra la instalación de las casillas electorales. El plan B de AMLO es con B de botarga, para imponer a la sumisa Juanita Sheinbaum. Es con B de burla, porque AMLO llegó al poder por la vía democrática y ahora la va a destruir. El plan B es con B de basurero, a donde aventarán la justicia electoral. El plan B es con B de batidero, para hacer trampa en el cómputo de votos. Es con B de bajeza, porque usarán el poder del Estado y los recursos contra la oposición. Es el plan B de B de balazos, porque Morena deja que los cárteles definan elecciones. Es con B de bandidos, porque se van a robar los votos. Es con B de barrera, para que la sociedad no vea el conteo de los votos. Es con B de barrer, de barrer la legitimidad del proceso electoral. Es con B de billetes y en cash para comprar votos. El plan B de AMLO es con B de berrear, de puro coraje, porque AMLO sabe que sin trampa no gana su corcholata. Es con B de visco, porque este plan es chueco y lo vende como derecho. Es con B de blasfemia, porque es un golpe mortal al Estado democrático. Es con B de bloqueo contra la instalación correcta de las casillas para votar. Es con B de bofetada a las víctimas de los candidatos criminales que ustedes van a permitir postularse. Es con B de Bartlett, el mismísimo padre del fraude electoral. El plan B de AMLO es con B de borrachos, borrachos de poder, de ambición y de soberbia. Es con B de boquete a la constitución y a la legalidad. Es con B de borregos, como ustedes que sólo votan porque quieren lana. Es con B el plan B de AMLO, es con B de burdel, porque ahora Morena es la madame de la prostitución electoral. Es con B de bravucones, es con B de bucaneros y a los ciudadanos de bien, con B de bien. Desde esta tribuna les digo ánimo, porque a los de Morena los vamos a votar con B grande, a votar, a echar ante la justicia del país. ¡Gracias!